...respetar el distanciamiento físico, utilizar tapabocas, alcohol en gel y demás medidas sanitarias recomendadas. Asimismo, se exhorta a los señores comerciantes a mantener las medidas sanitarias sugeridas a la hora de atender al público, así como regularizar la documentación correspondiente a su número de acuerdo a lo establecido en el decreto 422 a barra 80. Bueno, fue una fiesta, un evento, que no sabemos bien por quién fue organizado, pero bueno, estábamos investigando eso, y había pantallas gigantes, toda una estructura como para hacer una fiesta, ¿no? Y en un chiringo, ahí, o en la cercanía, pensamos que tiene relación, ¿no? Con Prefectura y Policía, fue parar la fiesta, digamos, y desalojar la zona, y bueno, no pasó nada, fue todo muy correcto, ningún tipo de inconveniente, ¿no? Ahora estamos evaluando la gravedad de la falta de quienes organizaron la fiesta, ¿no? ¿Cómo serían las sanciones? ¿Pueden ir desde multas hasta revocarle la concesión? Sí, sí, está todo previsto, eso está previsto en las concesiones, y así que hay que verla, evaluar la gravedad de la falta, digamos, y ver qué medidas se toma, ¿no? Eso lo toma el Intendente en conjunto con nosotros, se está elevando en un expediente a la Intendencia, y bueno, lo resolveremos el día de mañana.